Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Verónica y soy la coordinadora de educación en la organización Alzheimer's en el condado de Orange y hoy con nosotros nos acompaña nuestra coordinadora multicultural en español Norma Castellano que será nuestra presentadora el día de hoy. Si durante el programa tienen alguna pregunta o quieren hacer un comentario no duden de mandarlo por este espacio y nosotros le contestaremos. Muchas gracias y buenos días Norma. ¿Cómo está? Si me escucha Verónica. Sí. Ok porque parecía bueno buenos días a todos también y gracias por acompañarnos en esta nuestra nueva manera de llegar a las familias y a la comunidad brindándoles apoyo, información y esperanza. Estamos pasando por momentos difíciles y estamos y necesitamos tener esa capacidad de poder comunicarnos y que mejora a través de la tecnología y gracias a esto podemos llegar a muchas personas que necesitan nuestra información y nuestros servicios. Bueno hoy en mañana vamos a hablar acerca de la comunicación compasiva con las personas que tienen Alzheimer's. Valga la redundancia vamos a hablar de la la importancia de la comunicación y la manera más efectiva de poder estar en contacto con los familiares que están afectados por esta enfermedad a través de esta información las caregivers van a tener la oportunidad de usar ciertos de incorporar ciertos consejos en ciertas estrategias que les van a ayudar a sentirse mejor y a poder entender mejor a su familiar y también para tener un mejor ambiente tanto de la familia como con su ser querido. Los objetivos de este taller hoy son aprender los principios y técnicas prácticas sobre la comunicación, comprender cómo la comunicación y la flexibilidad ayudan a prevenir y a reducir comportamientos difíciles, practicar nuevas técnicas que ayuden a tener una mejor calidad de su vida diaria con su ser querido que está afectado por la pérdida de la memoria cuando pensamos acerca de la comunicación pues la comunicación es algo tan importante que es necesario para nuestro diario vivir pero tenemos que tomar en cuenta que hay tres partes importantes en la comunicación que tenemos frente a frente aquí decimos que 55 por ciento del impacto es determinado por el lenguaje corporal la postura los gestos el contacto visual la manera como usted se comunica con la otra persona el tono de voz que es un 38 por ciento y 7 7 por ciento está relacionado con el contenido de las palabras fíjese lo más importante aquí es el impacto determinado por el lenguaje corporal como volvemos a repetir la manera como usted se comunica con su familiar los gestos el contacto visual que tiene todo eso es lo más importante aquí tenemos este mensaje que es un mensaje que es muy apropiado con la con la charla que estamos ofreciendo esta mañana es con maya angelo una famosa escritoria que realmente tiene ha escrito libros y es es muy importante en la comunidad anglosajona dice yo he aprendido que la gente se olvidará de lo que dice la gente se olvidará de lo que hiciste pero la gente nunca olvidará como lo hiciste sentir porque este mensaje es tan es tan importante y tan profundo porque en un familiar que está afectado con la enfermedad de alzheimer ya no se acuerda de lo que usted le está diciendo ya no se acuerda de la manera como lo hizo pero si siente la manera como usted lo hizo sentir qué pasa cuando las partes que nos ayudan a comunicarnos empiezan a fallar la enfermedad de alzheimer tiene diferentes etapas y fíjese en con cada etapa la persona va a ir cambiando va experimentando diferentes situaciones diferentes que realmente la caregiver tiene que estar abierta a entender a aprender para que haya una mejor manera de comprensión con la persona que está cuidando vamos a refrescar un poquito acerca de lo que es la demencia hemos hablado anteriormente acerca de lo que es la demencia fíjese la demencia es una serie de síntomas que no tienen cura y pueden ser progresivos la demencia no es una enfermedad y no tiene un diagnóstico específico la demencia no es parte del proceso de envejecimiento normal la demencia está relacionada con la pérdida de la memoria y tiene diferentes síntomas realmente no tiene cura cuando la enfermedad aparece realmente tenemos que aceptar la enfermedad y empezar a buscar la manera de cómo manejar las de los cambios que se van dando en el ser querido pues la demencia es una desorientación mental aquí miramos esta sombrilla que es la que deriva de la demencia que está relacionada con la desorientación mental se derivan diferentes tipos de demencias todos estos tipos de demencias están relacionadas con qué con la pérdida de la memoria y tenemos dos categorías la irreversible y la reversible la irreversible que quiere decir que no tiene cura aquí encontramos la enfermedad de alzheimer la enfermedad de cuerpos levy la enfermedad frontotemporal demencia la enfermedad de piques derrames cerebrales la enfermedad de parkinson la enfermedad de huntingtons todas estas enfermedades tienen diferentes características cuando hablamos de la enfermedad de alzheimer que estamos hablando es una enfermedad que afecta a la memoria al pensamiento a la conducta la enfermedad de cuerpos levy que se trata esta enfermedad también que está relacionada con la pérdida de la memoria en esta enfermedad se refiere a una acumulación de proteína en el cerebro pero que afecta a las células nerviosas que están relacionadas con el pensamiento con las emociones y la persona empieza a tener alucinaciones empieza a tener problemas de atención luego tenemos la demencia frontotemporal ¿cuál es la demencia frontotemporal? que le afecta a la parte frontal del cerebro que está relacionada con los comportamientos con la planificación con las emociones y realmente esta enfermedad de frontal temporal demencia afecta a gente joven especialmente joven personas menores de 65 años luego tenemos la enfermedad de PIX también que tiene ciertas características como la enfermedad del Parkinson porque la enfermedad del Parkinson ¿qué pasa? es un desbalance es la falta de esta neurona que es la dopamina esta dopamina es la que se encarga del sistema nervioso y cuando la persona tiene Parkinson ¿qué es lo que sucede? la persona empieza a tener rigidez en sus extremidades en su cuerpo no puede caminar bien y por ende luego empieza con problemas de la memoria luego tenemos la enfermedad de Huntington es una enfermedad genética que afecta también a personas muy jóvenes en esta enfermedad también la persona pierde el control del balance en su organismo los músculos empiezan a atrofiar y también está relacionada con la pérdida de la memoria tenemos también los derrames cerebrales que son derrames que se originan por la falta de circulación de sangre en el cerebro falta de la irrigación que el cerebro necesita y diferentes derrames cerebrales predisponen a que el cerebro tenga estos problemas de la memoria que sean más severos y luego tenemos la demencia reversible que está relacionada con la depresión personas que tienen depresión que tienen ansiedad especialmente en el momento que estamos viviendo puede haber muchas situaciones de depresión de estrés entonces pueden tener problemas de memoria pero esto es reversible porque hablando con un médico con un terapista puede tener manera de mejorar de controlar esas pérdidas de la memoria luego tenemos la interacción de medicamentos hay muchos medicamentos que realmente provocan este problema de memoria tiene que estar muy atento si el doctor le receta un nuevo medicamento poner atención a los cambios que está experimentando para poder hablar y que le cambie el medicamento también deficiencias de nutrición muchas dietas que son muy agresivas muy fuertes el cuerpo no recibe los nutrientes que necesita especialmente el cerebro y puede tener problemas de memoria también el problema de la tiroides puede causar problemas de memoria infecciones problemas de la diabetes si la persona tiene diabetes y la azúcar no está controlada puede tener problemas de memoria igualmente la presión alta fíjese aquí hay dice hay más de 120 tipos de demencia y realmente tenemos que estar atentos a los cambios que vamos experimentando especialmente por la edad para saber por qué es tan causa por qué estoy teniendo esta pérdida de memoria que en muchos casos puede ser reversible y lo único que necesita es hablar con su doctor aquí miramos el cerebro fíjese el cerebro que es normal y el cerebro que está con Alzheimer ustedes miran la diferencia bastante grande como hemos hablado anteriormente el cerebro es como una fábrica que tiene diferentes áreas de producción y cada área se encarga de hacer diferentes de producir de hacer diferentes cosas por ejemplo del cerebro dependemos 100% nos ayuda a pensar a razonar a tomar decisiones a movernos a sentir todo todo lo que nuestro organismo hace dependemos 100% del cerebro cuando el cerebro está normal tenemos la capacidad de hacer las cosas que necesitamos y queremos hacer pero cuando el cerebro está afectado con la enfermedad de Alzheimer ¿qué sucede? fíjese en la diferencia es triste la comparación pero se mira como un hueso seco que no tiene nada adentro porque realmente ¿qué es lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer? empieza a ser invadido por una placa que se llama el amiloide esta placa de amiloide es la que va entrando en el cerebro y va poco a poco afectando cada neurona que tenemos en nuestro cerebro tenemos billones de neuronas estas neuronas se encargan de hacer todo lo que nuestro cuerpo necesita hacer pero cuando esta enfermedad empieza ¿qué es lo que pasa? empieza a afectar primeramente a la memoria al pensamiento a la conducta ¿se dan cuenta todas esas partes vacías en el cerebro? ¿por qué? porque ya no hay las suficientes el cerebro ya no tiene esa capacidad de conectarse las neuronas se mantienen saludables a través de la conexión que hacen de una manera espontánea pero ya cuando el cerebro pierde esa capacidad ya esa mancha está invadiendo el cerebro las neuronas ya se van debilitando y poco a poco el cerebro se empieza a convertir en esto que está vacío que no hay nada por dentro y es por eso que la persona pierde toda esa capacidad de comunicarse de pensar de razonar porque cada parte en el cerebro tiene su función ¿y qué es lo que cambia cuando la persona empieza más de memoria en las funciones de comunicación en el comportamiento fíjese cuando hablamos de la memoria ¿qué es la memoria? es la parte del cerebro que nos ayuda a recordar que nos ayuda a recordar las cosas que hicimos ayer o lo que hicimos en el pasado que desayunó hoy en la mañana que hizo hace una semana entonces la memoria es algo tan importante porque nos da esa habilidad de recordar usted por ejemplo sale de la casa dice apague la luz apague la estufa usted tiene la capacidad de recordar las cosas que necesita recordar luego viene la parte del juicio del sentido común el juicio es la habilidad de tomar decisiones que impactan con la seguridad personal por ejemplo el juicio es el sentido común que usted dice no puedo manejar si tengo mi licencia expirada el juicio es lo que le dice no puedo cruzar la calle si está el semáforo en rojo luego tenemos la parte del lenguaje de la comunicación la comunicación es tan importante porque nos ayuda a comunicar a expresar nuestros sentimientos todo lo que tenemos todo lo que necesitamos como nos sentimos pero para todo esto va relacionado también con la atención porque la atención es la habilidad que nos permite que nos permite que el cerebro perciba la información de donde estamos que aprendemos por ejemplo hoy usted está atendiendo la clase está agarrando información en su cerebro está guardando esa información y luego esa información usted tiene la capacidad de recordar de sacar esa información de lo que usted ha aprendido entonces todo esto es lo que nos ayuda a que nuestra capacidad en nuestra memoria todo esté completo todo esté trabajando de la mejor manera igualmente necesitamos la percepción para la percepción que trabaja nuestros cinco sentidos la vista el oído el olfato tenemos la habilidad de ver de escuchar de percibir de sentir placer o hacer algo que nos gusta hacer algo que nos hace sentir bien a veces algo que huele mal algo que está caliente algo que está frío también tenemos la parte del razonamiento la parte del razonamiento es la habilidad de conectar la información compleja con las decisiones que tomamos qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que no tenemos que hacer luego también viene la parte de la organización que nos organizamos para hacer las cosas usted en la mañana para atender la clase dijo bueno me levanto temprano preparo el desayuno estoy lista a la hora que tengo que empezar la clase tuvo la capacidad de entrar en la información que le enviamos entonces todo eso su cerebro está trabajando de una manera que usted puede tener esa capacidad de hacer las cosas que necesita igualmente el lenguaje que usted puede expresarse usted puede decir lo que siente entonces todo esto es lo que en la persona que está afectada con la enfermedad va cambiando porque ya no se acuerda de las cosas ya no puede la parte cognitiva del cerebro ya no le trabaja bien ya no puede comunicarse no puede tener una conversación adecuada se olvida el nombre de las cosas ya no tiene el mismo sentimiento de percepción por ejemplo en la percepción usted de la hora que es una cosa abstracta usted puede mirar el reloj y sabe que son las 10 de la mañana pero en la persona que está afectada por la enfermedad no tiene esa capacidad de percibir eso de la manera qué hora es y qué es lo que tengo que hacer a qué horas a desayuno a qué horas tengo que tomar mi lunch y también viene la capacidad del comportamiento que ya no tiene esa capacidad de comportarse de actuar bien como hacía antes fíjese como aquí de la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de emoción es una enfermedad de confusión de incomodidad de comportamiento cuando empezamos a entender lo que el familiar lo que su ser querido está pasando es más fácil que podamos reaccionar ante los sentimientos que la persona tenga de confusión porque por ejemplo la persona que tiene la enfermedad tiene la demencia no puede agarrar la información completa como nosotros podemos podemos recibir entonces la persona que pasa se siente confundida porque se siente incómoda ella no tiene el mismo no se siente de la misma manera como se sentía antes siente como que todo está en contra de ella como que ella no está en un lugar que está en el lugar equivocado tiene confusión y toda esa confusión que le produce le produce bastantes emociones que ella a veces no sabe cómo responder porque a través de la confusión de la incomodidad también influyen en la parte del comportamiento que ella no sabe cómo comportarse no sabe cómo reaccionar entonces en este aspecto es un es bastante difícil digo como cuidadora sabe que le está cuidando a su mamacita a su papacita a su familiar quizá 24 horas al día y tiene también que aprender a cómo entender estos cambios para poder ofrecerle un mejor cuidado y una mejor comunicación con su familiar porque fíjese también qué pasa con la persona ya tiene disminución en la atención ya no puede agarrar la información como antes ya no tiene la habilidad de pensar con lógica con sentido común y a veces qué pasa con la frustración se pone molesta se pone enojada se pone agresiva entonces todo esto porque ella no sabe cómo hablar no sabe cómo decir las cosas y esta agitación ocurre también cuando porque cuando la persona que le cuida no puede entender no sabe cómo agarrar el mensaje de lo que la persona está diciendo entonces ¿qué necesitamos? que la comunicación sea más efectiva y flexible porque esto le va a ayudar a prevenir todos estos cambios que está experimentando la persona le va a ayudar a manejar mejor las circunstancias y más que nada a reducir esos síntomas que tiene de confusión de enojo de resentimiento de coraje y esto a manera de y cuando usted empieza y sabe cómo manejar estos momentos que se van dando las cosas van a marchar mejor porque usted está entendiendo a la persona está buscando la manera de dirigirle a otro momento porque cuando la persona está en esta situación a veces yo sé que para usted también es difícil se siente agobiada se siente cansada se siente sin saber qué camino tomar o cómo reaccionar pero el momento que aprende a comunicarse mejor todo esto va a tomar un diferente giro entonces ¿qué es importante? tratar de entender a cómo comunicarse con la persona en primer lugar hay que comprender que no es posible cambiar la enfermedad está ahí nada nada va a la persona no se va a recuperar la persona no se va a sanar simplemente hay que entender que tenemos que aprender a comprender los comportamientos de la persona para poder dirigirle de diferente manera y tratar de buscar entender por qué se porta la persona de esta forma por ejemplo a veces tenemos pensamientos creencias y acciones que pueden afectar al comportamiento muchas veces son cosas muy simples quizá el lugar está muy caliente el lugar está muy frío no está la persona con la con la ropa adecuada le puede apretar el zapato hay cositas tan simples que realmente para quizá para uno tiene la capacidad de decir bueno me saco el zapato y veo que es lo que me estorba y puedo mejorar pero para la persona que no puede comunicarse hay cosas que realmente le molestan le afectan pero no tiene esa capacidad de expresarse de decir porque todo comportamiento tiene un significado no podemos decir la persona tiene este comportamiento porque quiere no todo tiene una razón para que se porte así no sé si muchas veces han tenido llega mucha gente a la casa la señora se siente se siente agitada se siente molesta se siente confundida porque realmente ya no se siente bien viendo a la familia que antes quizá era la persona que hacía la pequeña fiesta la pequeña reunión familiar pero hoy no está en ese momento muchas veces también está relacionada quizá la persona tiene alguna dolencia tiene dolor de cabeza tiene algún dolor de la artritis o quizá el azúcar está muy alta o tiene problemas que no ha tomado demasiado agua que no toma suficiente agua y le está afectando no está hidratada completamente en muchos casos está relacionada con la infección a la orina porque realmente cuando la persona tiene infección a la orina tiene problemas y no sabe cómo comunicarse cómo decir necesito esto quiero que me ayude entonces también hay otra cosa que afecta mucho como les dije anteriormente el comportamiento de la persona que le cuida si la persona que le cuida está molesta está enojada está bajo mucho estrés todo eso percibe la persona percibe su ser querido entonces tiene que haber una conexión como se dice de corazón a corazón es bastante difícil porque realmente en una situación de estas que usted cuida a su familiar por muchos años no va a tener todos los días esa misma apertura esa misma habilidad de decir bueno tengo paciencia tengo amor tengo dedicación porque somos seres humanos pues y tenemos cambios pero tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para hacer esa conexión y así lograr una comunicación mejor cuando empezamos a hablar acerca de la comunicación compasiva empezamos a ver ciertos beneficios ¿por qué? porque realmente le va a ayudar a la persona le va a ayudar a la autoestima de la persona no porque tenga problemas de memoria no porque esté diagnosticado con la enfermedad ya no tiene esa capacidad de sentirse lo que es de sentirse esa persona que necesita respeto necesita que le traten con dignidad con cariño con compasión y eso ayuda a reducir la frustración porque si la persona siente ese cariño siente ese respeto siente que ella todavía es capaz de participar en cosas del hogar le puede ayudar a que haga actividades no porque la persona esté con esta condición tiene que estar sentadita en la silla sin hacer nada porque realmente si ella tiene la capacidad de barrer tiene la capacidad de ayudarle a preparar comida todo con supervisión si le gusta barrer el patio le gusta leer le gusta escribir le gusta hacer cosas que antes le gustaba usar eso le ayuda a ser independiente ya que ella se sienta parte de la familia se sienta parte del hogar y eso es muy importante tener esa capacidad de que ella sienta que tiene la capacidad de ser parte de muchas actividades le ayuda también a mejorar las relaciones porque ella no se siente aislada no se siente sola se siente que es parte del grupo se siente que es parte de la familia que puede ella dar también algo que le ayude a doblar toallas que le ayude a escoger los frijolitos que le ayude a picar la cebolla que le ayude a pues hacer los tamalitos pues pero todo con guía que ella si eso le va a ayudar porque también le ayuda la parte cognitiva del cerebro porque esa parte cognitiva del cerebro está trabajando le está ayudando para que tenga esa capacidad de todavía hacer las cosas que puede hacer independientemente aquí tenemos ciertos pasos para una comunicación compasiva tenemos estos ejemplos bueno en primer lugar demuestre interés hay que mostrar interés en la persona en lo que está hablando a veces tienen problemas en expresarse quieren conversar quieren decir algo y pues uno hay que ponerle atención hay que demostrar el interés en la persona yo sé que a veces es un poquito frustrante de que diga pues aquí porque toma tiempo para decir las cosas pero fíjese es importante no interrumpir dejar que vaya desarrollando lo que quiera decir a veces es difícil que puedan poder que ellas puedan componer una oración como hacía antes las palabras ya no puede relacionar una con la otra y le cuesta tener le cuesta darla quizá participar en la conversación o hablar del tema que están tocando pero hay que tener esa paciencia para que ella pueda desarrollar lo que quiera decir enfoques en los sentimientos en los sentimientos que usted tiene que su madre como hija como esposa como cuidadora y aquí implica mucho la paciencia como dice es una enfermedad que requiere todas las virtudes de los santos porque la paciencia es un ingrediente tan importante porque realmente la paciencia implica que en una oración que su mamacita su papacito le quiera decir una oración que puede ser de un segundo quizá va a tomar dos segundos cinco minutos para que la persona pueda decir lo que ella quiera decirle además es importante un contacto visual mirar a sus ojos frente a frente usar el tacto los gestos una palmadita un toquecito en las manos algo que le haga sentir bien que le haga sentirse protegida querida usando una voz calmada hablando despacio y oraciones simples no como antes pues que quiero que te cepilles los dientes te cambies de ropa te peines y vamos a ir donde el doctor no cosas más simples pero que sean de un tono suave despacio que la persona pueda tratar de agarrar la información otra cosa importante es analizar el ambiente que todo esté a la vista evitar lugares oscuros y luminosos con la enfermedad la persona va teniendo ese miedo ese temor entonces también el ruido mucho ruido mucha música mucha confusión le pone más confusa a la persona que sea un lugar calmado quizá música suave música relajante algo evitar algo que le distraiga que no le enfoque en lo que quiere la persona hacer y a veces quizá hay que empezar hay que pensar por adelantado cuando hablamos con las caregivers a veces decimos tiene que aprender a adivinar qué es lo que la persona quiere y eso es importante porque a veces uno tiene que estar un poquito más adelantado de lo que la persona trata de decirle darle instrucciones simples hacer una pregunta a la vez estar consciente de las expresiones faciales y el lenguaje corporal porque la manera de comunicarse en este aspecto para ellas es a través de las expresiones faciales de sus gestos sus manos la manera como le mira como se para como se sienta quizá ella puede dar el mensaje de que algo le duele algo le está pasando de que algo quiere y es muy importante enfocarse en las habilidades presentes dice haga actividades conectadas con las habilidades que ella tiene si por ejemplo a ella le gustaba tejer le gustaba coser le gustaba preparar comidas hágale parte de todas esas actividades si le gustaba pintar si le gustaba escribir hay muchas personas pues tengo el caso de la señora de escritora pues comprarle un libro a lo que la persona pueda que enfoque sus ideas que escriba que haga lo que le gustaba hacer anteriormente darle elogios felicitaciones de lo que hace promover la independencia en las actividades que hace como dice responda a los sentimientos y no a las palabras establecer rutinas es importante porque salir de la rutina le puede provocar ansiedad le puede provocar frustración y eso le afecta al comportamiento también conexión de la última palabra otras formas de comunicación a través del humor ponerle algo que a ella le ayude a sentirse bien a sentirse contenta a reírse hay tantas películas que hay de cantinflas de la india maría cosas pues que le pueden ayudar a sentirse bien a cambiar ese momento donde se siente frustrada se siente enojada así que todo esto tenemos que poner en práctica aquí estamos hablando acerca de la comunicación efectiva lo que se debe hacer es importante repetir a veces la caregiver se siente frustrada porque la persona le pregunta dos veces cuatro o cinco veces y que es importante tratar de repetir lo que usted necesita que ella haga aceptar que fue su falta no tratar de decirle no es que ya te dije y no me entiendes no me comprendes no porque eso le va a causar enojo le va a causar agresividad se va a poner molesta y cuando la persona esté en ese momento que se siente enojada se siente molesta es mejor darle su momentito darle su tiempo salga del cuarto déjele hasta que pase el momento estar de acuerdo si en algo le dice usted y no está de acuerdo la persona póngase de acuerdo a lo que le dice si le dice pues es que ya son las ocho de la noche y son apenas las siete no le va a decir no es las ocho tiene que estar de acuerdo a lo que la persona le esté diciendo otra cosa usar una distracción si ve que está en un momento difícil está en un momento que se siente molesta si por ejemplo le gusta leche con galletas dígale sabes que vamos a tomar esta galletita vente la leche te gustan estas galletas vente llevo a comprar un helado sacarle de ese momento para que la persona se sienta mejor y lo que no hay que hacer que es no razonar no hacer que la persona razone que le diga no es que tú hiciste mal tienes que pensar le estás haciendo las cosas como no debe ser o discutir o confrontarle por qué hiciste así por qué no hiciste como yo te dije recordar lo que se ha olvidado eso no se puede hacer porque la persona se siente mal de que usted le esté diciendo ya te dije y por qué no te acuerdas está mal por qué no me pones atención preguntar por recuerdos recientes o tomar las cosas personalmente eso es algo que tenemos que aprender porque cualquier ofensa cualquier situación cualquier cosa que le diga no tomarlo de una manera personal hay que entender que es la enfermedad la que está causando a la persona este cambio este tipo de comportamiento esta falta de que no sabe comunicarse no sabe cómo expresar sus emociones pasamos esto por favor ok aquí tenemos por ejemplo usted le dice a su mamacita vamos con la la cita con el doctor y su mamacita le dice a mí no me pasa nada usted no le puede decir a la persona que razón no tú has estado viendo al doctor cada tres meses está escrito en el calendario y te lo dije ayer en primer lugar es una oración muy larga le está diciendo muchas cosas a la vez pero si le da una explicación corta y de diferente manera que le dice es una cita de rutina perdóname se me olvidó decirte usted está tomando la culpa de que no no se acuerda la señora usted dice yo sé se me olvidó decir y es una manera muy fácil muy rápida de que las cosas trabajen diferente otra cosa que dice aquí no discuta le dice alguien el banco está falsificando mi firma dice yo no escribí este cheque por 500 dólares y si usted le dice discutiendo qué cosa no creo eso el banco no puede falsificar tu firma has hecho mal que estás haciendo mal usted le está discutiendo de lo que la persona le está diciendo pero si responde a los sentimientos y lo hace eso daría miedo yo voy a asegurarme de que en el banco no hagan eso y ya le está sacando de ese momento cuando le dice me ayudas a doblar las toallas entonces la señora no se enfoca en lo que ella estaba discutiendo al principio que dice yo no escribí este cheque por 500 dólares aquí hablamos del confrontamiento la señora persona le dice nadie va a tomar decisiones por mí vete ahora y no regreses usted le contesta yo no voy a ningún lugar y tú no te acuerdas para poder tomar tus propias decisiones es una parte bastante difícil que le esté diciendo a la persona eso porque realmente le está afectando también emocionalmente no está no está aceptando no está respondiendo a los sentimientos como le dije anteriormente no es la persona que le está tratando de esa forma es la enfermedad la que no le permite coordinar y responder de una manera consciente entonces le dice usted perdóname esto es difícil yo te quiero y todo va a estar bien ¿qué le está dando? le está dando seguridad le está haciendo sentir que está protegida que usted está para ella y también le va a distraer diciéndole ¿quieres que te cuente? Don consiguió un trabajo nuevo o sea le está sacando de ese momento pero de diferente manera sin argumentar sin enojarse sin confrontarle entonces todo esto ¿qué va a hacer? que la persona se sienta diferente se sienta mejor y se sienta más tranquila dice no le recuerde que se le está olvidando dice hace tiempo que no ha llamado yo yo quizá es el hijo y se espero que esté bien y usted no le va a decir yo llamó ayer y hablaste con él por 15 minutos está mal está completamente mal porque no le le dice es preferible que le diga ¿te gusta hablar con Joe? ¿verdad? lo podemos llamar cuando regresemos de caminar o sea porque sabe que se olvidó la persona de que habló con él pero es una manera de darle seguridad de que usted está ahí para ayudarle si ella quiere hablar nuevamente va a hablar con él y también le va a distraer cuando le va a decir bueno vamos a caminar cuando regresemos te voy a ayudar a llamarle nuevamente dice no le recuerde de memorias recientes hola Mari veo que trajiste a un amigo contigo entonces ¿qué pasa con la señora la persona? se ha olvidado hola mamá ¿te acuerdas de Erick verdad? ¿qué hiciste hoy? no no está bien porque la señora ya no se acuerda que quien es Erick y que ya estuvo ahí pero la manera más más lógica de explicarles hola mamá qué bien que te ves este es Erick trabajamos juntos o sea le hace sentir como que ella no está pasando nada no se ha olvidado realmente es algo nuevo que está pasando ese momento dice no lo tome personalmente ¿quién eres? ¿dónde está mi esposo? y eso hay muchos casos que se dan de esta forma le dice al esposo ¿qué dices? ¿que quién es tu esposo? tu esposo soy yo pero fíjese con la enfermedad la persona pierde completamente esa capacidad de recordar ya desconoce a la familia desconoce a los hijos desconoce al esposo entonces tiene que entender que hay que seguirle podemos decir seguir la corriente es una manera no muy no muy buena de decir pero simplemente le da le asegura a la persona que él llegará a la casa para la cena y le distrae y le dice ¿qué tal? leche y galletas ¿te gustaría galletas de avena o de chocolate? entonces es una manera de sacarle del momento en que está y hacer que las cosas tomen otro rumbo una manera diferente porque la persona no se va a molestar no se va a enojar no va a y usted no va a tomar las cosas personalmente de que ¿por qué no me reconoce que soy el esposo? simplemente entiende que es la enfermedad la que está afectándole y por eso ya no le reconoce es difícil es triste pero es la mejor manera de manejar estos momentos difíciles otra cosa que dice no diga pero sustituya con sin embargo yo no voy a comer eso a mí no me gusta el pollo usted no le puede decir pero le puede decir yo sé que pero yo sé que no te gusta pero lo que vamos a hacer pero es lo que vamos a comer para la cena o sea le está obligando le está mandando le está imponiendo no te gusta el pollo pero vamos a comer de todas formas pero si le dice sin embargo yo sé que no te gusta el pollo pero si usted sonríe y le dice pero puedes comer un poquito puedes probar este pollo es diferente le puse un nuevo aliño es una nueva receta prueba un pedacito bueno buscar las maneras de manejar esa situación entender por qué ocurre el comportamiento difícil dice cuál fue el comportamiento es peligroso para otros o para la persona algo provocó este comportamiento que pasó inmediatamente antes y después cómo reaccionaste trate de identificar la causa es importante que se haga estas preguntas porque como habíamos dicho anteriormente todo tiene un porqué todo tiene una razón no es que la persona se comporta así porque quiere bueno en primer lugar es la enfermedad que le está afectando pero también hay situaciones que provocan todo esto así que si usted empieza a tomar un poquito de su tiempo y a poner atención a qué es lo que pasó antes y después y usted cómo reaccionó le va a ayudar a que en situaciones posteriores usted trate de hacer lo mejor que pueda y también hay que entender por qué ocurre el comportamiento difícil como les dije hace un ratito hay que adivinar hay que ser detective porque hay que revisar tal vez es una dolencia física algún dolor que tiene un dolor de cabeza tiene sed estamos en un momento que hay demasiado calor las temperaturas están muy altas hay sed hay hambre en este momento que ha habido un cambio grande que las personas no pueden asistir a un centro de cuidado va a haber muchas más situaciones de estas ¿por qué? porque se siente agobiado se siente aislado no comparte con las personas que iba al centro no tiene una rutina actividades que antes hacía entonces tenemos que tomar en cuenta todas esas situaciones o quizá necesita ir al baño o no puede decir o quizá necesita que le cambien el pañal tiene calor tiene frío tiene mucho medicamento se siente abrumado se siente triste hay tantas cosas que le pueden afectar por eso digo es una enfermedad que necesita de mucho aprendizaje de mucho entendimiento de mucha comprensión y más que nada poco a poco usted va a ir aprendiendo y poco a poco usted va a ir entendiendo el comportamiento porque cada persona es diferente no porque la enfermedad está ahí va a afectar de la misma manera a todos cada organismo reacciona diferente ante la enfermedad y usted que está cerca de la persona que cuida si usted comprende entiende analiza ciertos aspectos de lo que le va cómo va reaccionando cómo va pasando va a tener más oportunidad de que las cosas cambien y la persona se sienta mejor por eso hay que recordar que hay que mantenerse calmado tranquilizar a la persona salir de la habitación responder a los sentimientos evitar preguntas repetitivas regresar a veces la manera de tranquilizarse agarre un poquito de crema a darle un masajito en las manos en los brazos póngale una música tranquila algo que le relaje algo que a ella le haga sentir bien léale un libro léale la Biblia algún mensaje que le haga sentir diferente porque eso es responder a los sentimientos de la persona y ya saben cualquier información cualquier pregunta que tengan por favor comuníquense con nosotros estamos aquí para apoyarlos en lo que necesiten esta es la línea directa 757-3755 por favor apóyenos en esta nueva manera de llegar a las familias toda esta información es muy importante entre más aprenda entre más entienda de la enfermedad va a haber una mejor manera de tener un ambiente familiar mucho más tranquilo con mucha paz tanto para su familia como con su ser querido gracias antes de irnos si tenemos una pregunta en nuestro Facebook y nos preguntan ¿qué tan grave sería para la persona con Alzheimer cambiar de ciudad? bueno realmente todos esos cambios sí implican que afectan el comportamiento porque la persona ya está acostumbrada a una rutina y he visto muchos casos cuando van de visita a otro lugar la persona se empieza a poner agitada nerviosa porque empieza a desconocer el ambiente que tenía anteriormente gracias Norman y antes de irnos de esta presentación de la conclusión de esta presentación les queremos recordar que tenemos otra presentación el 31 de agosto a las 10 y media en este mismo espacio sobre los comportamientos difíciles nuevamente con nuestra normita que hace un gran trabajo con nuestra comunidad hispana en apoyarnos y darnos la información para asistirnos con nuestras amigas y seres queridos le recordamos también que tenemos nuestra página de facebook que está nueva en español hemos incluido la página en el chat y les invitamos a que nos den un like ok muchas gracias a todos y antes de irnos siempre les dejamos con este pequeño mensaje que hoy más que nunca necesitamos esa motivación dice cuando tienes el sol por dentro no importa lo fuerte que afuera llueva ¿por qué? porque realmente si nos ponemos a analizar es una enfermedad difícil es una enfermedad como les dije que conlleva todas las virtudes pero tenemos que ser fuertes tenemos que tener esa valentía esa resiliencia de que somos capaces y en el grupito que tenemos latino hemos visto esa resiliencia esa capacidad que hay porque luego de que cuida a su familiar se da cuenta que ha tenido toda esa esa fuerza ha tenido ese amor ha tenido esa compasión y ha tenido esa fortaleza que le ha permitido seguir adelante y darle lo mejor a su ser querido gracias a todos cuídense les esperamos el 31 de agosto y nuevamente gracias por su apoyo en esta nuestra nueva manera de llegar a ustedes gracias gracias